La Dirección de Cultura de Gobernador Gregores presenta 100 historias de Cañadón, contadas por protagonistas, trabajadores de la cultura, historiadores y voces gregorenses. Para que la historia no quede en el olvido, aquí te la contamos. Ernesto Cárdenas, un apasionado de la radio, que también nos cuenta su historia. Buenas tardes, yo soy Ernesto Cárdenas, de acá de Gobernador Gregores, y quiero participar en los 100 años de historia del pueblo. Y yo tengo historia de antes, cuando iba a la escuela EMEA. Bueno, una historia de ahí, tengo algunos maestros, igual lo recuerdo, algún, maestro Tonchi, maestro Carlos Gutiérrez, Lucio Benedetti, y una maestra Mirta, y compañeros, bueno, me acuerdo de muy poco, y algunos, y bueno, algunos que pasaron ahí por la escuela, las cocineras, todos. También tengo historia de los maestros de talleres, Carlos Cacheschi, Suque, Viale, todo eso que me hacían que yo, bueno, participara en los talleres y todo, Delia Fiel, todas esas maestras que tuve muy buena historia en los talleres en esos tiempos. De la otra escuela, me acuerdo de la escuela 18, cuando pasé por la sesión a NESA, que estudiamos con Emir, hasta unos chicos más, esa era mi maestra, era Silvia Álvarez, y bueno, y todos los maestros que estaban en ese anejo, en ese tiempo, en esa escuela, que era lo que era antes. Y después, bueno, me fui a la escuela 10, a donde sigo ahora, y bueno, allá igual tengo una hermosa historia, porque igual les voy a hablar de un primer programa que hice yo en el colegio 21, que hablamos con eso, Hernán Chuchuy, ahí me estuvo ayudando un tiempo, yo estuve un tiempo en ese programa, después, bueno, desde la escuela se ofreció un convenio con la escuela en Radio Nacional, que se llamaba El Rincón de la Diez, que tiene historia, tiene oyente, y igual lo hice con Chachi, con Emir, con los maestros de la escuela 10, en ese tiempo estaba Silvia Cardoso, estaba Miriam de Castro, y bueno, Sandra Solorza, igual yo pasé por los talleres de la escuela 10, y estaba en ese tiempo, bueno, está también el maestro Eduardo Esquinace, que bueno, ya una persona que ya no está, pero igual la recuerdo, se llama para ustedes Norma Sosa, y que tuvimos el proyecto de cocina, y bueno, un muy bueno maestro estuve en ese tiempo, al maestro Eusebio, ya lo estuve igual, todo, todo era bueno conmigo, y bueno, muchos que me han ayudado, y bueno, ese recuerdo que quedó del Rincón de la Diez, de los oyentes, y todo eso, y bueno, recordarlo como si lo estuviera haciendo en la radio, y yo de la radio me gusta pasar mucha música, que los oyentes me escuchen, y bueno, siempre se me cumplió el de hacer radio, tuve un tiempo que no hice radio, pero llegó un momento que llegué a hacer radio de nuevo, y estoy contento por tener ese espacio en la FM municipal, ese programa se llama ahora Ritmo de Sábado, que sale todos los sábados de 15 a 5 de la tarde, y bueno, le ofrecemos notas, ofrecemos pedidos, pueden mandar su whatsapp, el teléfono, el celular, pasar muy buena música, agradecer a los operadores ahí, que me ha tocado, José, a Tiago, vosso, y también al maestro Eusebio, por darme una mano, y seguir con ese programa, que ojalá que el año que viene siga muy bueno, que me enganché mucho con ese programa, y toda la gente me pregunta cómo sale tu programa, en realidad que está saliendo bien. Mi viaje, no sé, me acuerdo de este tiempo, igual la maestra María Elena Camarda, y algunos viajes que hemos hecho a, no sé, a Piedra Buena, a jugar, a participar, y pasarla bien, en ese, en ese, en ese tiempo, y yo trabajo en la municipalidad, hace rato ya, en la dirección de promoción comunitaria, y en realidad que, es un muy buen grupo, y me ayudan en todo, y tengo que estar agradecido de ello, y bueno, saludar también a mis compañeras, que están trabajando conmigo, y también quiero saludar a la maestra, a la directora, Mariela Garcet, quien es la directora, también saludar a mi maestra Paula, que algún día me puede llegar a escuchar, y bueno, saludar a mi compañero, Claudio Cayún, y al otro chico, y a todos los de la escuela 10, y bueno, si me olvidé de alguien, que me disculpen, y agradecerle a todos por darme, cada vez que pido ayuda, siempre están conmigo, y agradecerle a todo ello, y bueno, quiero dar un saludo a toda mi familia, mis sobrinas, Kiara, Priscila, Belén, Ángel, hermana Catalina, y un saludo para todo el gobernador Gregorio, de un pueblo que yo nací, me vieron de chico, y me conocen todo el mundo de chico, y bueno, les deseo un feliz cumpleaños, al gobernador Gregorio, y a toda su gente, mis deseos son que la pase bien, y que cumplan muchos años más, y bueno, un saludo para todo el gobernador Gregorio, la dirección de cultura de gobernador Gregorio presentó, 100 historias de Cañadón, nos escuchamos en el próximo encuentro, porque en 100 años, hay mucho que contar, que no, ni no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.